¡Ya, Booger! ¡Puedes parar de hacer eso! ¡Debes de aprender a comer con la boca cerrada! ¡Eres un cochino, Booger! ¡Cierren la trompa! A ver, si eres tan valiente, demuéstrame que te puedes comer esos viruelos. ¡Ay, esto huele a culo! ¡Mejor me largo! ¿Tienes miedo o qué? ¡Vamos, Booger! ¡No seas gallina! ¡Vamos, Booger! ¡Demuestra quién es el rey de los viruelos! ¡Vamos, cómetelos todos! ¡Eso! ¡Están babosos, ricos! ¡Qué rico! ¡Ah, Booger! ¿Te sientes bien? ¡Ay, estoy harta de ustedes dos! ¡Me voy de aquí! ¡Qué asco mierda! ¡Ay, ya! ¡Genial! ¡Me voy de aquí!